¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto de Anime Fantasy en el canal. Esta vez les traigo el showcase de esta nueva unidad secreta. Este es un personaje del manga de Solo Leveling, el Shadow Monarca, el Chinchupau. Bueno, este es el prota del anime. Tiene dos encantamientos, de hecho creo que es la primera tropa que yo he visto que tiene dos encantamientos, en este caso el físico, y tiene abajo uno secundario que es el Shadow, me imagino que para hacerle honor a su nombre, no sé. Me salió con unas estadísticas ahí, 2-2, nada más el daño lo tiene bien feo, lo tiene en C-MAS. Pero al menos me salió con una trade que se llama Powerful 3 que le va a aumentar un poco el daño, así que pues ya mínimo eso lo compensaría. Yo lo tengo por acá, me salió repetido, de hecho me salió 3 veces y ya lo maxé a nivel 100. Esta unidad para poder conseguirlo, banda, tendrías que venir al evento que está aquí en el lobby, y bueno, hablar con este vato, y comprarle un portal con 150 gemas en el momento en el que tú le compras ese portal. Bueno, te lo va a dar aquí en tu inventario, y si tú lo usas vas a poder entrar en él. Nada más pueden entrar 3 personas, el portal no está tan difícil si es que tienes tropas evolucionadas. Si tus tropas míticas no están evolucionadas, bueno, tal vez se te complique. Así que te recomiendo que mínimo evoluciones 1 o 2 unidades. Claro, lleves tu unidad de farm, a lo mejor barba para ralentizar, y yo creo que entre 2, obviamente entre 3, pues podrían pasárselos sin problema. Además del portalito, bueno, este vato también vende una espada que se llama Abysmal Fang, que nos cuesta 125 enemy souls. Estas enemy souls tú las vas a conseguir cada vez que ganes una partida de estos portales. Es precisamente, yo tengo por acá 226. Bueno, vamos a comprársela. Le damos aquí en... ¿Estás seguro que quieres comprarlo? Y le decimos que sí. Listo, banda. Ya compramos la Abysmal Fang, que precisamente es para evolucionar a nuestro personaje. Así que vámonos a la zona de Evo. Y ya estando por acá, nada más seleccionamos al que tengo maxeado. Y se dan cuenta, nos pide un Shadow Monarca secreto del que nos sale en los portales. Creo que tiene un 5% de probabilidad de salir. No estoy seguro, pero a mí me salieron varios. De hecho, tengo otro en mi cuenta principal, entonces tendría como 4 copias. Y nos va a dar el Shadow Monarca Awake como despertado. No, ya tiene aquí como una marca en el ojito. Nos está pidiendo la espada que acabamos de comprar. Pero aparte de esa espada, nos pide 100 almas extra, banda. De estas mismas que conseguimos en los portales. Eso quiere decir que en total vas a necesitar 225 almas. Obviamente para comprar la espada y la 100 extra que te pide. Aparte de los 10 mil de oro, banda. Nada más le damos ya al botón de Evolve. Y ahí lo tiene, mandita, el Shadow Monarca Awake. Esta unidad secreta. Bueno, la única unidad secreta que existe dentro del juego. Tengo entendido que por el momento no hay una unidad secreta en el banner. O al menos no he visto a nadie que la haya sacado. Pero pues ya tenemos a esta tropa. Le dio como un aura. Ahora tiene un aura morada alrededor. Veo que ya trae dos espaditas. No sé si antes nada más traía una. Pero sí cambió que ahora tiene como esa marca en su ojito, ¿no? Vamos a ver las estadísticas con las que me quedó. Me quedó con una A en daño. Está perfecto. Ese menos en SPA y A más en rango. Está muy bien. Yo creo que así me doy por servido con este men. Espero que me funcione. Sobre todo por la trade que tiene. Yo creo que por el momento no le voy a tirar más trades. Ya que no tengo tanta suerte en las pasivas. Al menos en esta cuenta. Tal vez si le saco trades sería a las demás. Pero bueno, banda. Vámonos a un infinito para probar esta unidad. Más que nada para ver qué tanto daño puede hacer. Porque me dijeron que era la mejor tropa del juego. La verdad ahí sí no lo sé, no lo he probado en lo absoluto. Pero pues ya veremos qué tal defiende esta nueva unidad secreta ya evolucionada. Y bueno, banda. Ya por acá en un infinito. Vemos al Shadow Monarch Awake ya evolucionado. Defendiendo con un daño inicial de 7,647. Rango de 27 y atacando cada 3.7 segundos. A primera impresión les puedo decir que la animación está chida. Digo, está atacando con su espada. Y se ve ahí como un destello en las unidades. Pero no me gusta nada su rango. Un rango de 27 es muy poco. Puedes colocar varios. Yo ahorita tengo dos defendiendo. Vamos a poner otro por acá. Y otro por acá. Nada más se pueden poner tres Shadow Monarchs. Pero aún así siento que el rango no le ayuda nada. Al menos para ir iniciando, bandita. Tal vez sí se te pasan las tropas. Porque sí es rápido, pero tampoco tanto. La primera mejora lo deja con un daño de 12,745. Sí tiene muy buen daño inicial. Rango de 29,2. Sigue atacando cada 3,7 segundos. En la siguiente mejora ya tenemos un daño de 19,117. Rango de 32,4. Eso es bueno que su rango vaya aumentando poco a poco. El mismo SPA. Y en la siguiente tenemos un nuevo ataque que se llama Shadow Slash. Que nos va a hacer un poquito más rápida la unidad. Nos reduce el rango demasiado. O sea, la mitad básicamente. Pero nos aumenta un poco ahí el daño. Si lo mejoramos, vemos que ahora es full AOE. Pero vean ese rango, ¿no? Está atacando cada 3,2 segundos. Sí se hizo más rápido. Rango de 16,2. Y bueno, tiene un daño de 28,039. Supongo que sería como para tener a los 3 defendiendo en este full AOE pegaditos. O sea, básicamente uno tras otro. Porque él solo se le van a pasar las tropas sin problemas. La siguiente mejora lo deja con un daño de 32,862. Rango de 17,3. Sigue atacando cada 3,2 segundos. En la siguiente mejora ya tenemos un daño de 38,235. Rango de 18,4. O sea, sigue aumentando su rango, pero bien poco. Y ya en la siguiente, bueno, ya diría que la tropa mejora mucho. Nos da otro ataque que se llama Shadow Dash. En este caso nos aumenta mucho el rango. Recuperamos ese rango que perdimos. Y volvemos al spa inicial. Además de que obviamente nos va a aumentar el daño. Ya mejorado. Vemos que ahora tiene un AOE rectangular. Un AOE recto. Tenemos un daño de 63,725. Rango de 62,6. Y atacando cada 3,7. Está chido el rango, pero ese AOE no me convence tanto. Porque se le pueden pasar algunas tropas. Vamos a ver el ataque. ¿Por qué? Pues es eso, hace un dash con su espada, ¿no? Y como que se lanza. De hecho aparece hasta como por acá. O sea, es como que se sale de la AOE para atacar a las unidades. Véanlo. Y pues es un ataque súper rápido de la unidad, ¿no? Está bien. Yo creo que a este momento ya está bien. No nos hemos gastado tanto dinero. Sus mejoras no han estado tan caras. Así que yo creo que en un portal fácil lo maxeas hasta este punto. Al menos uno. La siguiente mejora lo va a dejar con un daño de 79,019. Rango de 64,8. Sigue atacando cada 3,7 segundos. Y en la siguiente mejora ya tenemos un daño de 80,293. Rango de 68 y el mismo SPA. Yo creo que hasta este momento la tropa me ha gustado. No está tan carote. El AOE pues no me convence. Pero bueno, está chido por su rango. El ataque está sencillito. Lo veo mucho mejor que otras unidades. No está atacando aéreo. Solamente unidades terrestres. Por lo que veo, sí. Solamente unidades terrestres. Pero la siguiente mejora que se llama Monarch Slash. Nos va a mejorar casi todas las estadísticas. Solamente nos hace un poquito más lenta la unidad. Ya mejorado. Tenemos un daño de 91,764. Rango de 73,4 atacando cada 4 segundos. Aquí ya me está gustando. Tiene una AOE circular. Un rango muy bueno. Digo de 73 ya está muy chido. Y está atacando cada 4 segundos. Tampoco es tan lento. Es más rápido que Levin. Claro, esta tropa no está dejando ninguna especie de daño elemental. Vemos un ataque nuevo ahora en su AOE circular. Los ataques son muy sencillitos. Solamente se ven como destellos de él mismo atacando con sus espadas. Vamos a ver si ataca aéreos. No, la unidad sigue atacando solamente terrestres. Tenemos otra mejora que supera los 20,000 de dinero. Yo creo que estas mejoras ya van totalmente para infinito. No sé si convenga tenerlo mejorado hasta este momento en un portal. Claro, si puedes mejorar al menos uno adelante. Pero sí me tardé un rato en maxearlo. Así que si le damos esa mejora. Tenemos un daño de 94,313. Rango de 77.8 y el mismo SPA. Y en la siguiente que es la última bandita. Dejamos ya al final al Shadow Monarch maxeado. Con un total de 104,509. Rango de 81. Muy buen rango. Y atacando cada 4 segundos. Esto solamente unidades terrestres. Es buena la unidad. Porque fíjense el trade que tiene. Tiene un trade de los peores. O sea, este sí te aumenta daño. Pero lo que nos dice el juego es que solamente te va a aumentar 12% el daño. 12% el ataque. Claro, si lo comparamos con cualquier trade mítica que nos aumenta. Que el 20%, que el 30%. Pues no es nada, ¿no? Aún así, todavía le podría sacar una trade mejor. Claro, mejores estadísticas. Yo lo tengo en A en daño. En S menos en SPA. Y en A más en rango. Así que todavía podría tener muchísimo más daño. Y pues esto sería básicamente lo que puede hacer esta unidad secreta evolucionada, banda. La verdad esperaba más. Pero bueno, siento que para hacer un juego nuevo. Para hacer la primera unidad secreta. Y pues que ya tengan portales desde el momento en el que abre. No está nada mal. Les voy a dejar unos códigos aquí en la pantalla, banda. Que por el momento están funcionando. Son los nuevos codes. Igual déjenme en los comentarios qué les pareció esta tropa. Si ya la tienen. Yo voy a estar farmeando los portales en mis transmisiones en vivo aquí en YouTube. Por si acaso quieren conseguirlo. Bueno, les ayudo en los portales para que lo tengan. Muchísimas gracias por ver el videito, bandita. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós. 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 ¡Suscríbete!